El día de ayer se toma conocimiento de que un contingente de unas 56 personas de la provincia de Mendoza había estado vacacionando en la ciudad de Camboriú, en Brasil, haciendo una escala en la ciudad de Carlos Paz. Además, al tomar conocimiento de esta situación, se trabajó juntamente con la municipalidad, se le dio de conocimiento a la fiscalía del segundo turno, la doctora Gómez, e inmediatamente se comisión a personal policial al lugar donde entrevista al coordinador de este grupo, donde se le hace conocer que deben permanecer 14 días a los fines de no salir del lugar por la situación que todos conocemos. ¿Cómo lo tomó la gente del hotel? ¿Cómo trabajan ustedes así? El trabajo nuestro, referente al policial, es notificar a estas personas en forma verbal y escrita de que deben permanecer los 14 días aislados en las habitaciones del hotel. Eso es por una disposición que lo dispuso el Estado, con la activación de los distintos protocolos, que es tanto provinciales como nacionales. El personal médico de la municipalidad harán las gestiones médicas correspondientes a estos casos. ¿Ustedes están controlando el hotel? Esto es conciencia social. Bueno, es conciencia social. Nosotros por el momento tenemos un efectivo policial en el lugar hasta que active, hasta que trabaje, perdón, en el sistema epidemiológico de la municipalidad en cuanto a estas personas que son mayores de edad. ¿Qué sucede si alguna de estas personas infringe esta cuarentena? ¿Deben actuar ustedes o el área de la municipalidad? No, no. Si se infringe lo que es la orden judicial, estamos ante una desobediencia. Inmediatamente se trabajará personal policial conforme a las directivas impartidas por la doctora Gómez.